Hola amigas, miren, hoy tengo estos labiales, los labiales líquido mate, que tienen 12 horas de duración, además tienen vitamina E, manteca de mirica, ácido hialurónico, mejor dicho son súper buenos para hidratar. Y les voy a mostrar los colores, miren, este se llama Malbate, que corresponde al código 4892, vamos a probarlos, miren acá, y se demoran, para que no transfieran, se deben de secar durante 20 minutos, miren que apenas está brillantico, lo acabo de aplicar y está brillante, pero a medida que va pasando el tiempo, se va secando y queda mate. Miremos este color que se llama Amore Rojo, que es el código 4894, miren este color rojo, ustedes saben que yo amo el labial rojo y este es uno de mis favoritos. Y ahora el Choco Nude, que es el código 4894, miren este color que tan divino. Miren que ya se va comenzando a secar, este primero que apliqué, se va comenzando a secar, y para que no se transfiera, también deben de pasar 20 minutitos. Vamos a dejarlo secar un ratito acá en mi mano y ya voy yo. Y mientras se va secando los labiales que apliqué aquí en mi manito, los labiales líquidos que son mate, voy a mostrarles mi última compra de Yambal, miren estos aretes tan divinos, me encanta el color azul, los compré en azulito, miren que hermosos están, recuerden que son baño de oro 24 kilates, vienen protegidos con una capa de esmalte y son totalmente artesanales, fabricados acá en Colombia, por expertos artesanos. También son hipoalergénicos, son muy, muy bonitos. Listo amigas, miren, ya pasó los 20 minuticos, miren cómo quedaron los labiales y vamos a pasarlo por encima. Y miren, no transfieren. Y así quedaron los colores totalmente mate. ¡Gracias!